Una gran historia, con un reparto único. Carlos Benjumea, Judy Enríquez, Luciano de Alessandro, Laura Londoño, Sebastián Martínez, Rodrigo Candemí, Iván López, Mario Ruiz, Mabel Moreno, Yesenia Valencia, Carolina Acevedo, Lina Tejero, Manuel Sarmiento, Juan Pablo Barragá, y unos invitados de lujo. Cuando tú quieras me llame. La ley del corazón. Gran lanzamiento este miércoles 10 de la noche. Encontrémonos. Canal RCN.